Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles en una cápsula más de un poquito de estudio de Torah, basándonos en el libro Kitzur y Alkut Yosef de la edición nueva de Jajamanijar. Hoy vamos a ver algo muy lindo, la fe, la superación y alegría. Vamos a ver qué bonito. Los Pesuké de Simbrá, Pesuké son como versículos de Simbrá, son cánticos, pero vamos a ver qué son estos. Pesuké de Simbrá son los capítulos de Salmos que mencionamos en Shahrit, en la tefilá de la mañana, antes de comenzar las bendiciones, antes de la, cuando decimos Shemá Israel. Estos figuran al final del libro de Tehilim, que son los capítulos 145 al 150, y se culmina terminando, o sea, se culmina agregando el cántico de Az-Yashir Moshe, y así cantó Moshe. La importancia de decir estos Pesuké de Simbrá, estos capítulos de Salmos, estos versículos de cánticos, esto lo hicieron nuestros sabios en determinados lugares. Rabbi Yossi, por ejemplo, comenta en el Talmud su deseo de gozar del placer de estar en el mundo venidero con la gente que dice Pesuké de Simbrá, con el que dice estos versículos de cánticos de Tehilim, de los Salmos, y que lo dice todos los días, y la conocida frase en la cual se afirma que todo el que dice tres veces al día estos cánticos, y que dice tres veces Ashre Yoshbe Beteja, la tefilá de Ashre, tiene garantizada su parte en el mundo venidero. Eso está escrito en el Masejet Shabbat, en el capítulo 118b, y en el Masejet Berahot 4b. La pregunta que sale aquí a relucir es, ¿cómo por decir unos cuantos capítulos del Salmos se obtiene la garantía celestial de estar en el mundo venidero? ¿Cómo puede ser? Se supone que para alcanzar el paraíso, siendo un lugar tan privilegiado, deberíamos de hacer un gran esfuerzo llevando un modo de vida especial, siendo buenos, haciendo muchísimos preceptos, haciendo muchísimos actos de caridad, y siendo unas personas muy buenas, ¿no? Y no simplemente leyendo unos pocos capítulos de Salmos o párrafos, ¿no? Por tanto, explica a nuestros sabios que no se trata simplemente de leer, sino de aplicar las tres claves que estos versículos transmiten. O sea, no nada más leerlos, sino actuar lo que estos capítulos nos dicen y nos hablan, lo que nos transmiten estos capítulos. Que estos capítulos nos inspiran y nos dicen y nos transmiten la fe, la superación personal y la alegría, la alegría de vivir, la alegría de cumplir mitzvot, la alegría. En el capítulo de Asré, mencionamos el versículo de Repoteach, ella deja de abre tus manos, con el que alabamos a Dios por abrir sus manos para sustentarnos. De ese modo, reafirmamos nuestra fe en que todo, absolutamente todo en esta vida, viene de Dios. Viene de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, él es el que todo lo puede y es el dueño de todo el universo y de todo el mundo y de todo lo que poseemos, y de todas las fuerzas hasta que tenemos, y de todo el sustento que tenemos. Nuestros sabios hicieron especial hincapié en que nos concentremos en el significado de este versículo, de este pasú, pues así adquirimos una de las condiciones esenciales para obtener el mundo venidero, debido a nuestra incondicional fe en Dios. O sea, nosotros tenemos que dejar el paquete de todo en las manos de Akadosh Baruj Hu. No podemos decir que todo el sustento viene de nuestra fuerza y nuestra inteligencia para trabajar, no. Todo, absolutamente todo es de Akadosh Baruj Hu. Y si Akadosh Baruj Hu quiere, nos va a dar sustento, y si él no quiere, nos va a dar lo que nos corresponde. En el momento y en la cantidad que él quiera. Asimismo, el Salmo de Ashre fue escrito en orden alfabético para insinuarnos nuestro deber de ir avanzando y progresando desde la A a la B y de la B a la Gimel. O sea, estamos hablando en el alfabeto de hebreos, ¿eh? Alef, Bet y la Gimel. Y así Alef, Bet, Gimel, Dalet, G. Y así sucesivamente hasta llegar a la cima de la Tav, que es la última letra de nuestro abecedario. Donde se encuentra lo más elevado, como lo reflejan los conceptos que comienzan con esta letra de Tefilá, Talmú Torá, Teshuvá, Terumá, Tefilín. Tefilá es el rezo, Talmú Torá es el estudio de la Torá, Teshuvá es el arrepentimiento, Terumá es nuestros diezmos y la caridad que podemos dar y la tzedakah que podemos dar. Y los Tefilín es también parte de la plegaria. Además de leer el ashe con la debida concentración, comprendiendo el mensaje que lleva con él, debemos hacerlo con alegría, tal como nos enseñó el Arizal. Al decirnos que estos salmos, estos Tefilín, deben leerse con emoción y alegría para implementar en nosotros mismos el modo correcto de servir a Kadosh Baruj Hu, nuestro Creador. De tal forma, al terminar de decir los Pesdukei de Simbrá, estos versículos de Simbrá, estos versículos, estos cánticos, estos alabanzas, estos Tefilín, estos salmos, habremos obtenido o al menos vamos a avanzar, al menos vamos a avanzar un poquito hacia conseguir estos tres pasos. Estos tres de los objetivos más importantes que son la fe, la superación personal y la alegría. Siendo así, queda muy claro que no solo leyendo estos salmos se alcanza el mundo venidero. O sea, no debemos de leerlos por leerlos, sino aplicarlos, sino también tomando plena conciencia del mensaje que estos tienen para el día a día. O sea, no nada más leerlos, sino vivirlos, llevarlos a cabo todos los días, todos los días de nuestra vida. Finalizan los Pesdukei de Simbrá, estos versículos cánticos, estos salmos de Ilín, finalizan con el capítulo de la Torah de Asyashir. Y así cantó, donde se alaba a Dios por la división del mar, por la partición del mar. Es interesante que en este capítulo se reflejan también los tres conceptos anteriores. ¿Cuál es? La fe, la superación personal y la alegría. Al principio afirmamos que el pueblo de Israel, vaya a mí nubashem, y creyeron en Hashem, tuvieron fe en Dios, tuvieron fe, la plena fe y confianza en Dios. El Talmud nos explica que el sustento del hombre tiene cierta similitud con la división y la partición del mar. Pues para algunos se abre y se les facilita en menos tiempo, mientras que otros deben rogar mucho para que esto suceda. De cualquier forma, el concepto en sí de tener fe íntegra en que todo es de Dios se aplica en cualquiera de los casos. La división, la partición del mar sucedió en Pesaj, en la fiesta de Pesaj, en la Pascua, que al mismo tiempo fue el inicio del conteo de los días del Omer. Ya habíamos hablado, también les pido que busquen mi video que hablo de los días del Omer, el conteo del Omer, que son entre Pesaj y Shavuot. El conteo de los días del Omer, avanzando día con día hasta alcanzar la cima de la entrega de la Torah en Shavuot, en la fiesta de la entrega de la Torah. Cosa que se asemeja al orden alfabético en el cual también se requiere una elevación y una progresión diaria. O sea, que de Pesaj a Shavuot es la preparación especial de nuestras almas para purificarnos y estar listos para recibir la Torah. La división del mar fue, es una cosa de fe, fue una cosa de fe. Por último, como lo define la Torah, el cántico de Asia Shir, el cántico de Yasi se cantó, se recitó con muchísima alegría, por haber sido la expresión vocal de la alegría intensa que sentía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque acababan de salir de Egipto de la esclavitud y habían cruzado el mar. Era algo maravilloso, era una simja, una alegría enorme que los embargaba a todos. Escribe el Zohar que al decir el Asia Shir Moshe, o sea, esta alegría, este cántico después de la apertura del mar, del que cruzaron el mar, con tanta alegría, todos nuestros pecados son absueltos. Con esta alegría. Entonces vimos que la fe en que a Kadosh Baruj Hu les abrió el mar y luego la alegría en que del agradecimiento en haber cruzado el mar, aquí todos sus pecados se habían absuelto porque llegaron a una culminación maravillosa. De aquí la importancia de aprovechar todos y cada uno de los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que aprovecharla y hacer nuestro máximo esfuerzo para alcanzar un buen puesto en el mundo venidero. Arreglarnos, estudiar, sacudirnos todo diariamente, hacer Teshuvah diariamente, crecer espiritualmente, limpiarnos de todo. Y así estar listos. Tenemos que hacer todos los días una meditación, tenemos que hacer todos los días Teshuvah, tenemos que hacer todos los días un poco de estudio de Torah, tenemos que hacer todos los días muchas mitzvot, una reintrospección diaria antes de dormir, una reintrospección, una Teshuvah perfecta y servir siempre a Kadosh Baruj Hu con alegría. Y así es prepararnos para que estemos listos para si Hasba Shalom, Hashem nos manda antes de tiempo, que estemos listos para irnos con todo y zapatos al Gan Eden, que nos veamos así listísimos. Y si llega el Mashiach también que estemos listos, totalmente limpios. Por medio de la fe inquebrantable en Akadosh Baruj Hu, por medio de la Simjá, la alegría, el mejoramiento personal en todos los aspectos, tanto con el prójimo como con nosotros mismos, y con nosotros mismos y con los mandamientos divinos. Y si todo esto agregamos el condimento de la sonrisa en el rostro, y si con todo esto le agregamos esa sal y la pimienta de la Simjá, de la alegría, del regocijo al cumplir con todo corazón el mandato de Akadosh Baruj Hu, y si haciendo y haciendo a todos los demás felices, sonriéndole a todo mundo, vamos a adquirir ese pasaporte, esa visa completa para el mundo venidero. Así es, amigos, debemos transmitir esa alegría. Acuérdense que nuestro rostro, nosotros no lo vemos. Nuestro rostro, si no nos vemos en el espejo, nosotros no conocemos nuestra cara. Si no lo vemos reflejado en algún lugar, en el agua, en un cristal, en un espejo, no nos podríamos ver. O sea que el rostro es propiedad pública. Nosotros no tenemos para nada que tener una cara de limón agrio. Tenemos que sonreírle al mundo entero porque nuestra cara es propiedad pública y no se nos permite estar con cara de limón agrio. No se nos permite estar con esa cara de amargados. Tenemos que sonreírle a la vida siempre, sonreírle a todo mundo. Una sonrisa no cuesta y una sonrisa puede mover montañas. Así es, amigos. No nos cuesta nada. Entonces tenemos que tener esa fe, esa superación personal y la alegría de vivir. Fe en Akadosh Baruj Hu, mejorarnos cada día personalmente y tener la alegría de vivir y cumplir con muchas mitzvot. De esa manera, transmitiendo esa chispa, de esa manera, transmitiendo esa alegría, como dije anteriormente, tenemos ya el paso al mundo venidero. Que llegue pronto Mashiach y que pronto podamos estar todos juntos en Yerushalayim. Mis queridos amigos, les mando un gran beso a todos. Los quiero mucho. Síganme, denle like y compartan. Nunca dejen de compartir. Vamos a ayudar al mundo, que todo el mundo haga teshuva. Vamos a ayudar al mundo, que todo el mundo hablan de sus corazones, que hagan muchas mitzvot, que ayuden al necesitado, que sonríen a la vida, que compartan, que hagan cosas bellas, que transmitan los corazones hermosos. Gracias, amigos. Todo lo mejor.